Ganar, ganar de verdad, arrímate al Saman de la Suerte. Saludos apostadores de Saman de la Suerte, bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 69-27 para este sábado 23 de julio. Supervisan el sorteo delegados de Al Empresarial y Lotería del Cauca. Juegan ya las baloteras. Apostadores, mucha suerte. Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de Drogas, La Rebaja y Efecting a nivel nacional. En el departamento del Cauca, acertemos y juguemos. Ganadores, atentos. Su número es 2072. Verifiquemos. 2072. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Si quieres ganar, ganar de verdad, juega Saman de la Suerte. Feliz tarde.